El Gualambau es patrimonio cultural de los misioneros. Así lo establecieron los diputados provinciales al aprobar la ley promovida por Carlos Rovira. Este ritmo mezcla de polca, de galopa, que tiene mucho también de los ritmos de la frontera, fue una creación nada más y nada menos que de Ramón Ayala, un gran representante de la identidad misionera. Nacido en Santa Ana hace ya 93 años, se valió de sus conocimientos y de su historia de vida y principalmente su infancia aquí en la tierra colorada como fuente de inspiración de sus letras que recorrieron el mundo y fueron interpretadas por grandes artistas de nivel nacional e internacional. Los artistas misioneros en esta entrevista que vamos a compartir celebran la sanción de esta ley. En general se desconoce quién es el creador de un ritmo musical. La melodía forma parte de la cultura y listo, pues en Misiones sucede lo contrario. El Gualambau tiene nombre y apellido, Ramón Gumercindo Cidade o Ramón Ayala, como es más conocido. Ahora, por ley se declaró al Gualambau Patrimonio Cultural. Tuvo que haber música para poder contener a toda nuestra provincia, de norte a sur y de este a oeste. Tuve que haber alguien que comprenda cuál es la inmensidad, la profundidad del alma de las personas que viven allí. Y allí aparece el Gualambau, y allí aparece Ramón Ayala, un ser mágico que comprende cada una de esas almas. Ramón Ayala impulsó esta rítmica, esta porción de identidad que junto a otras porciones conforman una identidad completa de nuestra provincia. Una provincia con muchísimos colores. Una obra fundamental para mí siempre fue la obra de Ramón Ayala. Yo creo que la mayoría de los músicos de la provincia de Misiones la interpretamos y nos sentimos orgullosos, porque es como una pintura de nuestra tierra, de nuestra provincia. Cada vez que nos vamos a tocar algún evento afuera de la provincia o en otro país, creo que no puede faltar una canción de ruta. La iniciativa fue del diputado Carlos Rovira. Además, se establece al 10 de marzo como Día del Gualambau, en conmemoración del natalicio de Ramón Ayala. Indudablemente, un ritmo, una danza que ve el más allá, que ve mucho más allá. Y que así como está presente hoy en nuestra tierra, va a estar presente por la eternidad. Eso es el patrimonio de los misioneros, la identidad misma de nuestra gente. Mezcla de melodía guaraní y ritmo afro, formado por la polca y la galopa. Se escribe en compás 12 octavos. Más allá de lo técnico, la comunidad artística celebra este reconocimiento. El Gualambau es misionero, tiene nuestro color y ya es un ritmo que es utilizado por los mejores creadores e intérpretes de nuestra Latinoamérica. Así que celebramos esta iniciativa. Que viva el Gualambau, que viva Ramón Ayala y que viva Misiones. Más allá de todo lo que consumamos en materia de cultura, sobre todo la juventud, tiene que conocer la obra de los creadores misioneros. Por eso es importante este paso que se da a través de una ley. Así que celebro esta declaración como patrimonio cultural del Gualambau y reconocimiento a Ramón Ayala. Gracias Ramón por este gran aporte a la cultura de la identidad de los misioneros, el Gualambau. Y que viva usted permanentemente en cada una de las notas que nos hacen volar, que nos dan la libertad del ser misionero que somos. Ramón Ayala nació en Santa Ana hace 93 años. Escribió más de 300 canciones. Su infancia en Misiones significó una fuente inagotable de inspiración. Venga el merecido homenaje al Mensú. Una breve anécdota y que no fue muy difundido por los medios, no tiene que ver con el Gualambau. Esta conjunción de varios ritmos de la provincia de Misiones que dicen los muy conocidos y allegados a Ramón Ayala que se inspiró tocando su guitarra de 12 cuerdas recorriendo los saltos del Moconá en querer replicar en la guitarra los ritmos que inspiran la cascada. De ahí tiene que ver con la cosmovisión del artista dentro de esta creación que tiene que ver con el arte, la música, el arte popular. Qué lindo, linda historia, lindo reconocimiento. Entonces anotar 10 de marzo, Día del Gualambau en Misiones.